Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo afilar una navaja de Albacete. Esta navaja es una navaja muy común que se puede encontrar en prácticamente cualquier tienda desde Albacete o fuera de la ciudad. Y esta en concreto es una Pastor, una navaja hecha por uno de los artesanos de Albacete que además tiene tienda por allí. Y como dato curioso, Pastor es un tío al que lo estuve comprando 6 años y no se ha aprendido mi nombre nunca. Así que bueno, si me estás viendo, un saludo. Vamos a ver qué hacemos con ella, esta navaja corta bien, entonces lo primero que vamos a hacer es matarle el filo. No hagáis esto en casa, esto hace llorar al niño Jesús, pero bueno, si no lo hago no hay vídeo. De cortar estupendamente, ahora no corta nada, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿qué tipo de vaciado tiene? Tiene un vaciado cóncavo, es decir, por más que le ajustemos el ángulo para arriba o para abajo, la parte final es tan delgadita que nos va a dar muy buen filo. Hasta que no reafilemos mucho y nos comamos ese vaciado, esta navaja va a tener un filo muy fino. Bueno, el vaciado cóncavo, ya hemos hablado de él en otros vídeos, no me voy a extender mucho más, así que vamos a pasar directamente a afilar. Como esta cortaba previamente bien, y lo que he hecho ha sido matarle el filo simplemente, que no tiene ninguna mella, ningún gran destrozo, voy a pasar de la 400 y voy a ir directamente a la 1000. Tardaremos un poquito más, porque la 400 siempre hace el trabajo más rápido. Pero bueno, así nos saltamos un vaso. Como curiosidad sobre las navajas de Albacete, una forma de distinguir si es una navaja industrial o si es una hecha a mano, es viendo las tres piezas que conforman la empuñadura. En esta vemos que la parte final está dividida en dos y tiene una continuidad... Bueno, esta parte no cuenta, esta parte es el muelle, entonces esta parte siempre va a ser independiente. Pero esta parte final, esta que tenemos aquí de color latón, tiene una incisión en medio, está partida en dos mitades, y tiene continuidad con la parte de metal que va dentro de la cacha, la que va abrazando a la hoja por los laterales, y tiene continuidad con la virola. Es decir, estas tres piezas se han fabricado en una prensa de un solo golpe de presión, se han apretado y se han hecho dos piezas simétricas, que una forma la parte derecha y otra la parte izquierda. Bueno, en una navaja artesana lo que tendríamos sería una pieza al final, una pieza al principio y otra pues entre medias. Serían tres piezas bien diferenciadas. Esta es un solo golpe de presión que conforma el cuerpo de la navaja, a la que se le han puesto las cachas a los lados, y luego se le ha puesto el sistema de muelle y el sistema de cierre con la palanquilla. Y la hoja, por supuesto. Entonces la principal diferencia entre una industrial y una hecha a mano es esa. Si alguna vez queréis una hecha a mano, para estar seguros de que no está hecha en serie en masa, pues ese es el detalle al que le tenéis que prestar atención. Tenemos en la hoja una parte plana, como para el filo es plano en su mayor parte, y al final tenemos una curva muy marcada. Entonces vamos a afilar primero este trozo, después nos vamos a adaptar a esta parte en curva que va a ser la más conflictiva, y la parte final pues es prácticamente recta una vez que hemos pasado esa acodadura en el filo. Entonces vamos a trabajar en acorde a la forma de la hoja, que es lo que debemos hacer con los cuchillos. Apoyamos la hoja a unos 12-15 grados, más o menos, y empezamos a trabajar con ella. Aznezzum a las manos, y ya no lo sueltes, aznezzum y déjalo ahí. Bueno, enseguida hemos sacado rebaba por ambos lados, voy a insistir un poco más sobre este para darle más simetría al filo, porque tiene más parte comida por este que por este, así que voy a darle algo más de simetría, pero realmente ya está bien afilado. Muy bien, llega la hora de trabajar la acodadura. Tenemos que hacer el movimiento en curva para ir adaptando toda la curva, sin variar el ángulo de la hoja, para adaptarnos a todo el codo que hace el filo en esa parte en la que cambia el ángulo de la hoja, pues tenemos que ir haciendo una suave curvatura. Ya noto rebaba por este lado, voy a insistir un poco más por aquí, por el principio de la curva. Ya noto rebaba por aquí también. Esta parte que es prácticamente plana, no hay que curvar tampoco mucho la hoja. Un poquito sí. A poco a poco se va notando. Y ya prácticamente hasta la punta voy notando ya. No, cuidado que con la curvatura esté trabajando tan cerca del borde. A veces se engancha y se va. Generalmente al trabajar hojas tan cortas, el problema es que hay muy poco margen para trabajar con ellas. O sea que ir con cuidado. Cuando afiléis esto, que es un poquillo más complicado que afilar un cuchillo de cocina, pero por el poco margen que dejáis. Es igual que afilar una puntilla de cocina. Vale, pues ya noto rebaba en toda la extensión. Voy a girar un poco para que sea más cómodo hacer la curva. Vamos a girar un poco para que sea más cómodo hacer la curva. Y poquillo a poco ya se va notando. Vamos a ver qué tal está. Vamos a quitarle la rebaba. Un poquito que le queda rebaba. Ahora ya no tiene. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a pasarla por el papel. Y en caso de que nos falle en algún punto, repasamos en ese punto en concreto. Como vemos, el corte es muy bueno. Hay que mirar tanto de la base hasta la punta de la hoja. En este caso parece que está bastante bien todo. Nos hace un poco basto, porque al intentar cortar con esta parte el corte siempre es un poco basto. Pero bueno, el plano de la hoja sí que nos hace una curva. Y lo vamos a pasar ahora por la punta de la hoja y a ver qué tal queda. Como veis, para mantenimiento habitual, en caso de que solo quedáis una piedra, si no dejáis que el cuchillo se vaya mucho al carajo, con una mil os sobra. Entonces es una buena idea tener una piedra del mil en casa, ya sea más cara, más barata, pero por lo menos tener una piedra del mil e ir dándole un repasillo a los cuchillos que tengáis por casa. Y ya sea más barata. 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 Y bueno, sobre este tipo de hojas tan cortas y con una curvatura tan marcada, dependiendo del cariño que le tengáis a la estética de la pieza, podéis ir con más cuidado o con menos. Como veis en este, a base de haber afilado rápido otras veces, e incluso esta seguro que también, a base de haber afilado rápido y con poco cuidado, pues la forma que tiene la hoja, al final le he metido menos ángulos sobre la piedra del que debería y me he metido bastante en el lateral. Esto le deja un brillo que a lo mejor no queréis en vuestra pieza. Si la pieza es una pieza a la que le tenéis cariño, queréis que no le pase esto, la forma de hacer esto es hacerlo despacio y hacerlo con cuidado. La diferencia entre ir rápido e ir lento es que ir yendo lento controlas mejor la pasada, yendo rápido alguna se te escapa y te metes más en la hoja de lo que deberías. En un cuchillo de cocina es más difícil por la forma que tienen, que son curvas más suaves, son hojas más grandes, en esto es relativamente común. Si os da igual la estética, de cara a la funcionalidad, de cara al buen filo, pues bueno, buen filo tiene y esto no le influye para nada. Si lo que queréis es que además sea bonito, pues con tener un poco de cuidado es suficiente, es no pasarla rápido, o sea, es controlar muy bien el ángulo, darle un ángulo un poco más abierto y hacer una pasada, pues es un poco más controlada. Realmente es de cara a la estética, pero como notas, si alguno tenéis alguna pieza que le tengáis cariño, pues que vayáis con cuidado. Y bueno, ya veis en qué poco tiempo hemos pasado de una navaja a la que le hemos matado el filo de forma lamentable con una zaira de diamante a volver a tener una navaja barroa. Yo con esto podría afeitarme si quisiera. Como veis no es nada difícil y os animo a que lo hagáis. Así que bueno, ponedme por los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, o qué queréis ver en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.